¿Estás grabando? Sí Coño Es que tengo que poner una más recta Hoy voy a probar Eso no tiene nada que ver Puta madre ¡Chin! Le tienes miedo a la cama Voy a girarla Ya lo tienes, no digas que no lo tienes Pulso Empieza No lo pienses, nada más empieza a pedalear Cuidado Lo estás manejando No se me da eso todavía Lizia aprende a andar en bicicleta No se me da eso Ya no lo tienes Es que no lo hagas la madre Pero.. No se me da esa madre Pero me da que boba ¡Suscríbete al canal!